...todavía en el torneo, 0 y 0, 3.07 el promedio de carreras limpias. Fácil para Iván Castillo por la vía 43. Fuerte la línea, el bravo derecho, la pelota picó en zona buena, corte rápido, va para segunda, Sánchez va al disparo y está llegando. El rolling por tercera, pisó un out, el tiro a primera, doble matanza y de esta manera termina la entrada. De noveno en el campo corto. Está llegando Abraham Almonte y hace la jugada, falla Michael Beltré, play al brazo izquierdo para el primer out del inning. Play al brazo central, viene hacia adelante rápidamente, la bola pica. Hay hit en el batazo para Aaron Hicks. Vargas, las estrellas recibiendo a las aiglas. Buena jugada de Urbáez, el tiro a primera, out en primera, excelente en el baú incómodo. Suay tirándole al tercero, Ponchado. Entre dos líderes. Suay tirándole al tercero, Ponchado Beltré. Dos y dos. El rolling por segunda, y Belbate y la pelota al mismo tiempo. La vía 4-3, falló Brujan. Abraham Almonte, otra vez por segunda, Iván Castillo. Hizo los tres outs y ya lleva 5 en el juego. El rolling por el short. Lea Florimón. Y la levanta Yamanco Navarro, así que falla Jainer Díaz por la vía 63. Al jardín izquierdo en su primer turno. Por primera, fácil para Yamanco Navarro. Y de esta manera termina la entrada. En un y dos. Fuente el batazo por primera, se fajó Adelín Rodríguez. Él mismo va a pisar. Y se produce el lado primero del inning. El picheo en tres y dos. La pelota va en zona buena. Corte rápido de Beltré. Esto va a evitar que llegue hasta segunda. Así que ahí sencillo para Yaciel Puig. Es un hit. Navarro. Por el medio del terreno, la pelota va de hit al Prado Central. El rolling por segunda. Al short uno. A primera. Quieto en primera. Nada la jugada en primera. Esta viene la decisión. Es out en primera, así que... Trey tirándolo al tercero. Y es ponchado. Lo ponchado. Bajito. La cuarta mala transferencia para Florimón. Se fueron los corredores. Le golpeó. Sí. Aquí, por la muerte, ya venía anotando. Trae a De La Cruz. Está en las bases llenas. Sustituirlo por Peguelo. Por segunda, está Vidal Brujan. Falla Adelín Rodríguez por la vía. 4-3 solamente. Por segunda, fácil para Brujan. Y de esta manera termina el inning. Por primera, fácil para Adelín Rodríguez. Una. El batazo de Fly. Profundo para la fila. Bola atrás, atrás. Y se fue. Rolling por el show. Buena jugada de Florimón de cabeza. El tiro a primera. Llegó tarde. Filea a Mariñez. Y de esta manera termina la entrada. Así que hay cero para ese en el segundo. Fly al derecho. En el quinto. Ya le está esperando Aaron Hicks para el primer out del inning. El batazo de Fly. Profundo para Rayfield. La bola atrás, atrás, atrás. Y se fue. Con ronde. Dos carreras para Pedro Florimón. Y los toros aumentan su ventaja. Y están ganando ahora tres carreras por cero. Desde aquí. Fly. Corto. Viene hacia adelante Aaron Hicks. Y la captura. En la misma cabina de nosotros. El batazo le llegó de cabeza. Castro va el tiro a primera. Out en primera. Línea fuerte de Jett entre Raycentrefield. La pelota va hacia atrás. Allá va del inning. Rumba a segunda. Va a seguir para tercera. Viene el disparo. Y está llegando fácil. Tampoco la sacó. Así que se dejó de su primero en la liga. Fildea Uruguay por delante del torpedero. Y se produce el ápola. La vía 5-3. 8. Ronda 16. Fue el pick número 96. Tilea Berlín. Entró el lanzador. Y se produce el ápola. Para terminar la entrada. Strike. Antavo el tercero. Y es punchado. Los punchilos pintó. Los leones reciben a las estrellas. Línea de Jett al prado derecho. Sencillo para Díaz. Un segundo. Gita el partido. Línea suave de Jett al prado derecho. Y ya va para el tercero. Y va a llegar sin problemas. Hay hit para Jimmy Paredes. El batazo de Machucón. Pisó una otra primera. Doble más danza. Dura el batazo. Buena jugada de Iván Castillo de cabeza. El tiro a primera. Out en primera. Excelente la jugada de Iván Castillo. Por la brujero. Entre el primer y el segundo. La pelota siguió Vegetta al prado derecho. Línea. En zona buena. Y va a ser nuestra base. Lleva a Franchi rumbo a segunda. Cortó la pelota. Siguió para tercera. Y no hay disparos. Hay triple en el batazo para Franchi Cordero. Discutiendo ya Maiko Navarro. Sin necesidad. Porque ya... Hay una decisión tomada que se fue al centro de revisiones. O sea... Y es expulsado. Tray tirándole al tercero. Y es ponchado. Isaías Tejeda. Lo ponchó y lo pintó con pintura popular. La más popular de las pinturas. Así que finaliza el partido con victoria. Para el equipo de los toros. Tres carreras por una. Así que ahora hay un triple empate. En lo que es la cuarta posición. ¡Gracias!